Para encontrarnos más información a esta hora de la mañana, seguimos repasando algunos otros temas importantes a esta hora. Mitad de cosechas podrían perderse, peligran 120 mil familias en corredor seco, analistas del MAGA atribuye problemas a larga calícula en el país, lloverá a mediados de agosto y hablan de los departamentos que serían priorizados dentro de este periodo. ¿Qué otra noticia encontramos en el plano nacional? Siempre en Prensa Libre surge un nuevo operador en postuladora. Cámara de Industria reconoce que hace análisis interno de cara a elecciones de la Corte Suprema de Justicia. En el marco de las comisiones de postulación para elección de magistrados de las Cortes de Suprema de Justicia y de apelaciones, surge el nombre de un tercer operador y esta vez es el sector privado. Una más antes de pasar al anticipo del mundo del espectáculo, 6 de la mañana, a esta hora le comentamos que el Partido Patriota retoma interés en dos iniciativas, alcaldes piden ley de inversión y empleo y es que reformas al código laboral se podrían incluir en la agenda. 20 meses lleva en el Congreso la ley de inversión, 32 cambios se proponen al código de trabajo, entre otras cosas, un tema por supuesto que requiere asistencia y por sobre todas las cosas que puedan mostrar lo que ocurre dentro del recinto legislativo. Damos vuelta de página para que Alejandro nos cuente algo más de las estrellas y la farándula. Vamos con él y estos detalles. El mundo del espectáculo es ahora. Lindsay Lohan espera escribir una biografía, una autobiografía donde espera revelar todo. Dice que quiere contarlo todo, drogas, amantes y demás. Vamos a platicar de esto en un rato nada más también. Y Michael Jones, un ex finalista de American Idol, fue localizado muerto a los 35 años de edad apenas. Tenemos las causas de su muerte que ya fueron reveladas. Esto y más cuando hablemos del mundo del espectáculo aquí en Viva La Mañana. Son las 6 con 1. Bueno, ya nos está diciendo María René que está lista para poder pasar entonces los titulares y la información más relevante del día. Vamos con ella y esta información. Claro que sí. A continuación nosotros empezamos a repasar aquellas noticias que cobran relevancia esta mañana. Vamos con nuestros titulares. Esta mañana en nuestro programa crece en Guatemala la preocupación por los altos niveles de sequía que registra en la región y especialmente en Guatemala. Existen departamentos donde por más de 30 días no cae ni una gota de agua. Los pronósticos del clima apuntan a que no lloverá en la primera semana de agosto. La sequía afecta por lo menos 120 mil familias. Las cosechas de maíz y frijol están en total riesgo de perderse. Para este día se espera una supuesta manifestación o concentración por parte de simpatizantes del Partido Libertad Democrática renovada como parte de su rechazo a la resolución que el Tribunal Supremo Electoral emitió en cuanto a denegar la renuncia de Manuel Valdisón. El presidente Otto Pérez entre elogios pide apoyo para el actual ministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi. Estamos viendo imágenes del partido líder que supuestamente convoca a una marcha hoy. Vamos a estar muy pendientes de esos detalles. Ahora sí, el presidente Otto Pérez entre elogios pide apoyo para el actual ministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi. Pese a que existe un impedimento de promover la figura de potenciales candidatos presidenciales, el humo naranja, los discursos y el acarreo permanecen en los actos oficiales. Un millón y 530 mil vehículos pagaron el impuesto de circulación. Quienes no pagaron este impuesto podrán ser multados con 500 quetzales y serán monitoreados por cámaras electoras de placa por parte del Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil. Los operativos inician esta mañana. Tres hombres fueron vapuleados en la aldea Chocolá, en San Pablo Jocopilas, luego de señalarles de robar a los habitantes del área, los tres originarios de Nahualá, Sololá. Instituto Guatemalteco de Turismo inicia estrategia para atraer a turistas salvadoreños en estas fiestas agostinas. Lugares como Tikal, Huaxantum y Antigua Guatemala esperan a miles de visitantes. También se ponen alerta para evitar focos de contaminación del chikungunya en estas fiestas. Así se viven a diario ataques y explosiones en Siria. En las imágenes se observan a niños y adultos corriendo para huir de este conflicto que ha dejado ya más de 170.000 fallecidos. Y comienza la tregua entre Israel y el grupo Hamas. 72 horas de paz y sin ataques fueron pactados. El cese de fuego inició esta madrugada, mientras los heridos y los fallecidos en este conflicto se elevan. La pregunta del día, redes sociales que comienzan a activarse para que usted pueda participar y pueda comentarnos lo que piensa de alrededor de este tema. Ya estamos en las redes sociales platicando con algunos de ustedes. La pregunta de hoy, ¿cree que autoridades responden a las nuevas modalidades de asaltos en el país? Incluso es el tema que estaremos analizando hoy en el contexto, las nuevas maneras que han encontrado para asaltar. Bueno, vamos a hablar a esta hora de la mañana de un tema relevante, por supuesto vinculado a esta realidad que se está viviendo en muchos departamentos de nuestro país. Es que efectivamente la información nos indica que la situación comienza a ser compleja en relación a la agricultura, a la sequía y a la realidad que se está viviendo, como decíamos, en muchas regiones guatemaltecas. Hay mucha preocupación por parte de distintos agricultores, de distintos sectores, por supuesto, que ante esta realidad climática que se vive en el país, ven un panorama difícil. 30 días que han afectado las cosechas, afirmó el Ministerio de Agricultura. La canícula ha golpeado la economía campesina al punto de poner en peligro a 120 mil familias. Fidel Ponce llegó al Congreso para rendir un informe sobre las consecuencias de la sequía. Hay reportes de lugares donde ya lleva 30 días de no llover. Esto ha afectado seriamente en los cultivos de granos, principalmente maíz, frijol. Agricultura aseguró que se encuentran realizando un barrido de información para saber cuánta ayuda se ha dirigido al campo. Los diputados piden un estado de calamidad en los puntos focalizados, donde no ha llovido. Contamos alrededor de 4.500 toneladas de alimento. Estuve hoy temprano en las bodegas ubicadas en Fraijanes, de Indeca. Las promesas de fertilizante y bolsa de ayuda fueron opacadas por los señalamientos de los propios campesinos, que advirtieron uso clientelar de los programas sociales. Los efectos de la sequía se dejarán sentir en septiembre, cuando se vean los resultados finales de la cosecha. De momento, el MAGA se empeña en decir que no hay desabastecimiento de granos y que la especulación es un delito. Y ante esta situación, el viceministro del Ministerio de Agricultura dio nuevos detalles de los lugares que están siendo afectados por esta sequía. Escuchemos algunos departamentos que se han agregado a esta crisis a causa de la falta de lluvia. Es el corredor seco principalmente y se han agregado algunas partes de Retauleu, en la costa sur. Huehuetenango también, específicamente el municipio de Aguacatán, que se han agregado a este problema. Seguimos con la información, porque a raíz de la sequía y los problemas que podrían enfrentar las siembras y la pérdida de cultivos, y esto está unado a los pronósticos del clima, que apuntan a que no va a llover en toda esta primera semana de agosto. Esto debido a la extensión de la canícula. Esto provocará que las cosechas de maíz y frijol queden en total riesgo de perderse. Aunque esta situación fue alertada con anticipación, no se tomaron las medidas preventivas, como por ejemplo la reserva de alimentos. Ahora los pequeños agricultores son los más perjudicados, por lo que hay muchas especulaciones en relación a este tema. Alejandro Aguirre, que es coordinador de organizaciones no gubernamentales y cooperativas, necesita, por supuesto, como él decía, atender la emergencia, implementando seguros para las siembras. Escuchemos lo que tenía que decir al respecto de esta difícil situación que está viviendo el campo guatemalteco. Uno esperaría de que el gobierno se preparara precisamente a eso, a través de tener que ser un seguro agrícola, tener una reserva adecuada de alimentos que indican que tienen, porque lo que pasa es eso, ¿no? De que debe de haber una alerta temprana de cara a eso, pero no solo alerta dirigida a los pequeños y pequeñas productoras para prepararse, sino sobre todo también tener los recursos necesarios y en su momento responder precisamente a esa emergencia. Y ahora en otros temas, este año el pago del impuesto venció el 31 de julio y solo 1 millón 530 mil vehículos pagaron este tributo, lo que le representó a la Superintendencia de Administración Tributaria una recaudación de 490 millones de quetzales. No obstante, 619 mil vehículos incumplieron con este pago, ocasionando que la SAP no recaudara 75 millones de quetzales y no llegara a la meta de recaudación de julio. Ahora, quienes no pagaron el impuesto podrán ser multados con 500 quetzales y serán monitoreados por cámaras lectoras de placa por parte del Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil, que coordinará con las policías municipales de tránsito para realizar operativos a nivel nacional y verificar que todos los vehículos que circulen tengan pagado ese tributo. Entre las verificaciones, los agentes policíacos solicitarán la impresión de la calcomanía, pero el recibo de pago de las agencias bancarias también será aceptado. Quienes no pagaron el impuesto antes de la fecha de vencimiento, aún pueden cancelarlo, pero deberán pagar el doble por concepto de mora, además de intereses. Hay muchos que no han pagado, la mayoría están concentrados en la región central del país y bueno, la Policía Nacional apoyaría justamente a la SAD para operativos que van a permitir sancionar a aquellos que no han pagado y que están circulando, por supuesto, después de que venciera este plazo. Por eso saludamos a Dalia Santos de la Policía de Tránsito. Muy buenos días, Dalia, ¿cómo le va? Mucho gusto saludarla, bienvenida viva la mañana. ¿Ustedes se suman al operativo en conjunto con la SAD? ¿Cómo estará la implementación y en qué consiste? Buenos días, la escuchamos. Muchísimas gracias, muy buenos días a todos los televidentes de Viva la Mañana. A esta hora el Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil ya inició la logística para poder realizar los operativos de supervisión y verificación de que los guatemaltecos que se conducen a bordo de un vehículo hayan dado cumplimiento al pago del impuesto de circulación. Recordemos que la ley de circulación de vehículos indica que desde el mes de enero hasta el 31 de julio las personas pueden adquirir el impuesto de circulación, el plazo ya ha vencido a partir del 31 de julio, por lo cual el Departamento de Tránsito de la PNC hoy en horas de la mañana estará reuniendo a los directores de las policías municipales de tránsito para poder dar las directrices y las instrucciones correspondientes para poder realizar los operativos en supervisión y verificación. Estaremos utilizando una logística que va a garantizar el poder verificar que las personas que en su momento aducen en el operativo que han comprado el impuesto de circulación, pero no tienen cómo comprobar en el operativo que han hecho este pago efectivo. Nosotros hemos implementado un centro de monitoreo en el Departamento de Tránsito de la PNC donde tendremos personal administrativo y tendremos el personal operativo en los cuatro puntos cardinales del país. Se estará solicitando el número de NIT a través de la tarjeta de circulación, verificaremos el número de NIT, verificaremos el número de placas y de esa forma el personal administrativo que estará en un centro de monitoreo que estará supervisando a través de Declaraguate, ellos nos podrán dar la información si en realidad la persona que aduce haber pagado su impuesto de circulación lo hizo porque efectivamente nos saldrá en el portal de Declaraguate, por lo cual estaremos apoyando a la SAT y recordemos que tenemos la facultad como autoridad de tránsito según el artículo 10 del reglamento, verificar que todos los automovilistas porten una licencia de conducir vigente, tarjeta de circulación y calcomanía vigente, de lo contrario los guatemaltecos que estén incumpliendo con el pago del impuesto de circulación serán sancionados basado al artículo 184.3 del reglamento de tránsito que es una multa de 500 quetzales, así que a todos los guatemaltecos que nos escuchan, hoy inician los operativos a nivel nacional, es importante que aún puedan ponerse al día, que puedan pagar su impuesto de circulación y de esa forma evitarse sanciones en materia de tránsito. No sé si tienen alguna pregunta en el set. ¿Hasta cuándo dura el operativo? Queda muy claro entonces y este llamado a todos los automovilistas para que, bueno, en primer lugar colaboren con este operativo para verificar realmente el pago de este impuesto. ¿Hay algún plazo establecido en el que vaya a durar esta acción que ustedes van a hacer en conjunto con la SAT? Los operativos son por tiempo indefinido, no tenemos instrucciones de poderlo suspender hasta el momento. Ayer se sostuvo una reunión previa a la conferencia de prensa con el superintendente y el intendente de la SAT, donde estuvo reunido el jefe del departamento de tránsito y se hicieron las coordinaciones correspondientes tomando en cuenta que se hicieron las reuniones de prensa de prensa de prensa de prensa de prensa de prensa de prensa.